Lowrider G, Fuerza Régida, con mi compa Junior H. Jálese mi viejo. ¡Fierro, fierro! String Bob, Lumbre Music, Ranch, Yes Sir. String Bob, Lumbre Music, Ranch, Yes Sir. Ramblón, Carmen, de muy leque por. El pasado ya he pisado. Carnarán, quien sabe, cuenta conmigo en cualquier situación. ¡Fuerza Régida, primo! Todos me conocían, todo fue poco a poco. Puñaladas por atrás, ejerce la vida, pero sobreviví todo. Lentes por todo el gabacho, los billetes están llegando de 100 para arriba. Negocios. El Biche Vi, 63 por las calles, me han de ver y respetar. Yo soy jefe. Mis gemelos son mi adoración, puro, nada les faltará. Vivo, muerto, el todo tendrá. Puro Rancho, mi lejos. Y eso. Puro Rancho, mi lejos. Gracias por ver el video.